La felicidad, todo lo que he pedido, lo que he ganado Tratando de abrir el mundo, así lo que les pido Y bien señoras, señores, amigas y amigos Queremos recordarles nuevamente la invitación Desde viernes que viene, durante todos los viernes Aquí en las instalaciones de la Asociación Civil de Técnicos de Boxeo de la Provincia de Córdoba Se llevará a cabo el Campeonato Provincial Cadetes y Juveniles, Barones y Mujeres Que organiza la Federación Cordobesa de Boxe Están todos invitados Y bien, antes de dar anuncio al Combate Estelar de la Noche Vamos a dar 10 campanazos en memoria de quien fuera boxeador del gimnasio Don Luis Joaquín Toledo A 5 meses de su partida ¡Aplausos para todos! ¡Aplausos para todos! ¡Aplausos para todos! Al combate estelar de la noche, son aficionadas en la categoría hasta 60 kilogramos, van a 4 rounds de 2 por 1. Y está en juego el trofeo Noche Fénix, se enfrentan en el rincón azul, Catalina de Guadalajara. Y en el rincón rojo, la vuelta, el regreso de Leonela Sánchez. ¡Bien! 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 Al combate el señor Christopher Bolsignori. ¡Bien! 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 Solicitamos por favor la no utilización del flash. Recordamos, imágenes, filmaciones sin flash. Muchísimas gracias. ¡Vamos Katy! ¡Dale! ¡Vamos Katy! ¡Biamo Katy! ¡Vale Leonela! ¡Dale Leonela! Segundos afuera. ¡Primer round! ¡Fuera! ¡Dale Leonela! ¡Vamos Katy! ¡Dale Leonela! ¡Dale Leonela! Falta un doble, mi vida, falta un doble, hija. Sí, también nos viene el maíz que continuamos. Seguila, seguila, seguila. Dale, va, va. Ahí va, bien. Vamos, Katy, dale. Corto con los semicirnos. Corto con los semicirnos. ¿Qué? Depara la mano posterior. Depara la mano posterior. Ahora necesito un doble atante y un corte de camino ahí. ¡Bien, bien, bien! 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 Abre la pierna, maچan. Mogu, desfrutalo. Vamos, guapo, espectá rajore. ¿Como corto caminos? Bien, ¿como corto caminos? La qira tipo de envianza. ¡Bien! ¡Vamos, Akira! ¡Para! 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 Quita! Oye, pinta con las piernas, pinta con las piernas, mi amor. Y yo a inhalar, eso. Es mi tronco. Ahora necesito que trabajen calor. Vamos, calor. Necesito que trabajen calor. Vamos, Katy. Vamos, Katy. No me estás escuchando. No, mono. Muy bien. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Necesito piernas, Katy. Dale, mono. Segundo pierna. Explosiva, hermano. Por eso que bajamos la velocidad. Explosiva. Vamos. Pierna, necesito seguir un tronco ahí. Vamos, mono. Vamos, dale. Me exijo, me exijo. No me quedo. Vamos, negra. Allí va. Vamos, negra. Dale. Pégale, allí va. Tengo el peor mínimo, Katy. Tengo el peor mínimo. Vamos. Vamos, negra. Dale, dale. Bien. No me quedo, dale. Muy bien. Muy bien. Me exijo el peor mínimo, velocidad, dale. Velocidad, pierna. Bien, se va a irla. Move, tronco, y entra, dale. No. Venga, se va a ir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dale, 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 dale. Segundos afuera. Tercer round. Uno, dos, tres, 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 tres. Dale, laboral. ¡Dale, me da! ¡Dale, me da! ¡Dale, me da! Dale, dale. ¡Vamos, negra! ¡Vamos, vamos! Cargando siempre el golpe, frío, pero cargando siempre el golpe. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vení, Cati, vení! ¡Dale, no! ¡Vamos, Cati! ¡Vení, Cati, vení! 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 4, 4, a toda distancia. No más estético. 4, dale. Salito. Veamos un golpe. ¡Leo! 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 ¿Por qué va? Está abajo abajo, arriba. ¿Qué está abajo? ¡Aplausos! Gracias señores, antes de dar el fallo les recordamos que desde el viernes que viene y durante todos los viernes aquí en las instalaciones de la Asociación Civil de Técnicos de Boxeo de la Provincia de Córdoba se llevará a cabo el Campeonato Provincial Cadentes y Juveniles, Varones y Mujeres que organiza la Federación Cordobesa Técnicos Señoras, señores, vamos con el fallo de este combate Ganadora por puntos, Rincón Rojo ¡Viva la Sánchez! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Agradeciendo a todos ustedes!